¿Qué tal? Mi nombre es Euridice Espinosa, vengo de la ciudad de Mérida, Yucatán y serví en la Misión México Sur. Aquí estoy en la academia, en este curso muy especial. Es solamente para ex-misioneros, gente preparada, gente con cualidades. Y aquí venimos a aprender otras tantas, de cómo podemos ser emprendedores. Me gustan mucho las cosas que estoy aprendiendo y entre ellas nos enseñan algunas reglas y algunas normas. Les invitamos para que puedan venir, no se van a arrepentir, es lo mejor que pueden hacer ya que vamos a tener éxito en nuestra vida. Y yo voy para el éxito, ustedes también pueden hacerlo. Gracias.